El camino para convertir al aeropuerto de Santiago en un referente en la región no es corto, pero hemos comenzado a hacerlo desde el primer día de concesión, con iniciativas pioneras, tales como la Biblioteca Digital en alianza con el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, el proyecto de intercambio de libros, la atracción de nuevas aerolíneas y apertura de 22 rutas Nobeles. Sin embargo, esto no solo se extiende a proyectos que inviten a nuestros pasajeros a disfrutar de servicios innovadores, sino que también se extiende al uso de la tecnología. Debido a la alta actividad sísmica de Chile, las edificaciones del país requieren una planificación inigualable y Nuevo Pudahuel ha puesto especial atención en este aspecto en la construcción del nuevo terminal. En el futuro terminal internacional, la energía que genera un sismo se disipa mediante desplazamientos de la estructura. Es por esto que el diseño debe permitir que el edificio se mueva. Esto significa que frente a un sismo de características similares a las del 27 de febrero del 2010, se esperan movimientos de 7 centímetros. Debido a la gran superficie del proyecto, los espigones y procesador central que forman el T2 se han dividido en 38 edificios separados por juntas de dilatación de 15 centímetros. Esto hace que cada edificio se comporte de forma independiente frente a un sismo y no choquen entre sí. De esta forma, el nuevo terminal mantendrá su operatividad. Cada uno de estos edificios está apoyado sobre pilotes a nivel subterráneo, sobre los cuales se apoyan las fundaciones. Sobre las fundaciones nace la estructura de pilares, vigas y losas de hormigón armado que conforman los edificios. Pero el terminal internacional no solo consiste de edificios. Su diseño, inspirado en la cordillera de los Andes, ofrece diseños ondulados y espacios ampliados que ofrecen un desafío adicional. Para mantener la integridad de las estructuras y evitar la rotura de las fachadas de vidrios, en caso de movimiento, el terminal internacional cuenta con un sistema de anclaje especial. Este sistema, desarrollado mediante tecnología BIM o Building Information Modeling, crea una maqueta de los edificios que muestra el desplazamiento de los mismos para así definir los anclajes. Es así como en el nuevo Pudahuel aplicamos el uso de tecnología de punta para cambiar para siempre lo que conoces como el aeropuerto Arturo Merino Benítez.